Buenos días, ¿cómo están? Los quiero invitar a viajar y utilicemos nuevamente nuestra pantalla interactiva, ¿les gusta ese paisaje europeo de Palma de Mallorca? Pero espectacular, mira, yates, edificios de lujo, casas de veraneo, maravilloso, Europa, España, está haciendo noticia en el día de hoy, ¿por qué? Porque nos va a ir a mandar de vacaciones. Cuatro, no, cuatro chilenos fueron detenidos el día de ayer, en este sector, en Mallorca, ¿sabes lo que hacía? ¿Sabes lo que hacía? Eran los llamados lanzas internacionales o atracadores, cuatro chilenos, una peligrosa banda que operaba en este exclusivo balneario de España, Mallorca, ¿qué es lo que hacían? Entraban a casas, pero no cualquier domicilio, y estamos revisando los videos del ingreso y registro de estas propiedades, eran casas exclusivas, es como que si ellos fueran a robar o a asaltar casas en el sector más caro del país. O sea, puro lujo, Cristian, en el fondo se iban a la segura porque sabían que eran casas donde iban a encontrar cosas de valor. Son principalmente grandes estrellas de música, de bandas de rock, estrellas de hobby, actores, la realeza. En este caso, este tipo de ladrones se especializaba en ingresar a estas propiedades. ¿Cómo lo hacía? Al igual como ocurre en Chile. Ya en España no se habla de lanzas, se habla de bandas especializadas, dedicadas a ingresar a domicilios particulares. No son asaltos, no violentan a las víctimas. Lo que hacen ellos es ingresar a casas vacías, robar, sustraer especies. ¿Saben cómo se puede detectar esta banda o cómo logra la policía española detectar esta banda? ¿Cómo? Por las encomiendas que llegaban a nuestro país. No hay coordinación con la policía de investigaciones. ¿Qué llegaban a Chile? Euros, joyas, carteras de alto valor. Estamos hablando de carteras de millones de pesos. Los encontraron a estos cuatro chilenos con dinero de 20 países distintos. ¿Saben cómo se movían por Europa? Arrendaban vehículos, principalmente Audis y Mercedes-Benz. ¿Quieren ver cómo cayó esta banda de chilenos ayer? Hoy día están siendo interrogados por la policía española. Pongan atención a estos chilenos atracadores en el exclusivo balneario de Mallorca en España. Hicieron del robo su trabajo en el extranjero, tanto que una banda de chilenos era considerada la más peligrosa de Europa, sobre todo en lugares turísticos. Hace un mes, la Guardia Civil Española detectó un incremento de robos en lujosas casas en Mallorca. Todo indicaba que detrás estaba un grupo de compatriotas con nacionales itinerantes perseguidos por todo el continente. Y la mala fama de los chilenos en el mundo no hizo más que acrecentar las sospechas de la policía ibérica. La policía capturó a dos ciudadanos chilenos por robar en una joyería. Un grupo de extranjeros rompían la puerta trasera para saquear casas. En España, Operación Fort Knox en desarrollo. La banda de asaltantes vivía en Magaluf, en la misma isla de Mallorca, pero se trasladaba constantemente para no ser detectados. Usaban vehículos de alquiler de alta gama sin matrícula para evitar ser identificados y se deshacían de todo lo robado. Hemos detectado algunos envíos de especies que son producto de delito, en este caso joyas de alto valor, relojes de alto valor, que son reducidos, como no pueden ser reducidos en Europa, son enviados a Chile, a familiares de estos mismos delincuentes o a personas que se prestan para este cometido, aduciendo en el caso de ser detectados por aubanas muchas veces que son herencias que recibieron desde el extranjero. Labor absolutamente rentable. Cuando fueron detenidos se tenían en su poder 100.000 euros, algo así como 75 millones de pesos, dinero en efectivo de más de 20 países, joyas, tecnología y lo más importante, la vestimenta con la que cometían los delitos. Este delincuente ya no es el lanza tradicional o el típico, cierto, carterista. Hoy día se están instalando en Europa, en América del Norte, en Centroamérica y también en algunos países de la región, grupos especializados de delincuentes. Delincuentes, sé que están dañando la imagen de los chilenos, pero que fueron detenidos finalmente por la Guardia Civil. Tres de ellos tienen salidas del territorio nacional registradas, uno de ellos no tiene salidas del territorio nacional, pero sí ellos, todos ellos, tienen una serie de antecedentes de detenciones por robos con intimidación, robos con violencia, portar elementos conocidos para la comisión de delitos. La imagen de Chile no la marcan un par de personas que violan la ley. La imagen de Chile está marcada por más de un millón de chilenos que viven fuera de nuestras fronteras, haciendo su aporte, responsable, honestamente, destacándose. La policía chilena está intentando adelantarse a los delitos de con nacionales en el extranjero, alertando a las policías de diferentes países antes de su llegada. Son delincuentes prófugos de la justicia chilena que aprovechan de utilizar o documentación falsa adquirida en Perú o en algún país de la región y posteriormente viajan a Europa usando países intermedios como Argentina, Brasil. Compatriotas detenidos que se han negado a declarar ante un magistrado en España, pero cuya captura significó aclarar una decena de robos y que ahora deberán pasar los días recluidos muy lejos de Chile. Hoy es portada de los principales diarios y de los medios de comunicación en España, principalmente en Mallorca. Hay un millón de chilenos que están viviendo y recorriendo el extranjero, pero este grupo finalmente nos termina perjudicando a todos. Esta es una banda de atracadores y eran los conocidos lanzas internacionales. Acá la imagen de alguna de las especies que fueron incautadas en los distintos domicilios donde se escondían estos cuatro chilenos que eran parte de esta organización criminal. Artículos de lujo, Cristian, básicamente, ¿no? De marcas muy caras. Ellos sabían lo que tenían que robar, ellos sabían lo que tenían que buscar y, bueno, cómo se detecta, yo se los comentaba antes de escuchar la nota de 24 horas de Lorena Concha, que detallaba muy miniciosamente cómo ellos operaban. Una vez que robaban los objetos, principalmente las joyas o las maletas, las mandaban a Chile por encomienda. Así se logra detectar a través también de la Policía de Investigaciones en nuestro país que todas estas especies, o la gran mayoría, como era difícil reducir en Europa porque les pedían certificados de propiedad de estos productos, ellos los enviaban a Chile. ¿Qué decían, por ejemplo, en nuestro país cuando mandaban relojes, zapatillas, carteras? Ellos decían, no, esto me llegó de herencia de un familiar que yo tenía en Europa. De herencia. Tengo amigos que me mandan para vender acá en nuestro país. Ese era el argumento que utilizaban en aduanas para poder ingresar todos estos productos, María Luisa. Cristian, tú decías que habían encontrado mucho dinero de distintos países, es decir, ellos robaban, se quedaban, por ejemplo, un mes en Mallorca, después se trasladaban a otra ciudad de Europa y iban robando por diferentes partes. No olvidemos, ¿y por qué Mallorca ahora es punto de atención? Estamos en el verano europeo, por lo tanto, es un lugar codiciado para estos delincuentes. Y ahí, parte de los botines que estos sujetos robaban, estamos hablando que cerca de 8 millones de pesos en efectivo, pero en dinero, de distintos billetes de distintos países. ¿Viste? Portada del mundo con Chile de nuevo, lamentablemente, que sea una noticia de este tipo. Cristian Hierren, muchas gracias, quédate con nosotros, nos vamos con Nacho.